Sí, amigos de Dumas informa, bueno, el Ministerio de Ambiente, según los que dio a conocer el licenciado Jorge Jaén, que es jefe de ordenamiento de costas y mares, él manifestaba que se busca elevar el humedal de Matusa Garatí en Darien a sitio ranza. Esto significa humedal de importancia internacional. Nosotros vamos a conversar con la colega periodista Ligia Arriaga, ella está fuera del país. Bueno, casualmente ella venía desarrollando una campaña para que este sitio fuera denominado ranza, y ella tuvo que salir del país casualmente ante amenaza, ¿no?, por sectores económicos interesados en esto en la provincia. Ella todavía está con esta preocupación. Vamos a establecer entonces la comunicación con ella para que nos comente sobre esto. Ligia, bienvenida a Dumas informa. Adelante. Gracias, compañero. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Sí, en realidad, yo soy una de las que luchan por el humedal Laguna Matusa Garatí. Nosotros tuvimos que organizarnos como una fundación para que tengamos, como quien dice, más fuerza en la lucha por el humedal Laguna Matusa Garatí. Esto viene desde el 2007 y ahora, pues, se han hecho algunos estudios de investigación científica. Se ha hecho un estudio socioambiental en el 2015 y en el 2019 se han realizado investigaciones sobre el ecosistema del humedal Laguna Matusa Garatí. Y ya con base en todos estos estudios científicos, entonces hemos estado y estamos pidiéndole al gobierno nacional, al ministro del ambiente, que se ha designado un sitio de interés internacional, sitio Ramsar. Pero nosotros conocemos que hay un grupo pequeño de que se hacen llamar ganaderos o agricultores. Están siendo ellos manipulados por los traficantes de tierras del humedal que han venido sembrando arrozales desde el 2008. El 2008 empezaron. Ellos son estos arroceros los que han hecho canales gigantescos y vienen desaguando y desecando al humedal. Nosotros estamos pidiéndole al ministro Concepción, Milciades Concepción, que haga toda la gestión necesaria para que este sitio sea declarado de interés internacional sitio Ramsar. Porque esto permitiría que el estado panameño invierta dinero, desarrolle campañas de educación para que este lugar realmente sea protegido. Muchos de los campesinos que están pidiendo que no sea declarado sitio Ramsar es porque no conocen todos los beneficios sociales, ambientales, ecosistémicos que tiene este humedal. Porque es una gran reserva de agua dulce. Si se deseca este humedal, hasta las mismas vacas de los que ahorita no quieren que se declare sitio Ramsar al humedal Laguna Matusa Garatín, sus vacas no tendrán agua. Los agricultores no tendrán agua. Los acueductos que benefician a más de 41 comunidades en Darien se quedarán sin agua, compañero Dumas. Oiga, cuéntenme algo, Ligia, algo que me llamó la atención al principio de sus declaraciones. ¿Usted qué tiempo tiene más o menos que salió de, que tuvo que salir del país? Yo salí, compañero, en el 2016 porque era mucha la presión que había sobre mi lucha por salvar el humedal Laguna Matusa Garatín. Yo salí en el 16 y regresé en el 18. Y yo he estado en Panamá trabajando hasta el 2019. Sí, le hago la pregunta, le hago la pregunta por lo siguiente. Usted dijo que estaban tratando de secarlo, o sea, estamos hablando de 2019. Eso como, al momento que usted salió del lugar, ¿cómo trataban de secarlo, por lo menos estos campesinos que siembran arroz? Ya. Eso empezó, compañero, los canales de desagüe empezaron ya a botar el agua dulce para el río Tuira, que tiene conexión con el Golfo de San Miguel, en el año, a comienzos del 2009. Cuando yo salí en el 2016, ya tenía, a ver, como cerca de ocho años el desagüe. Ahorita el desagüe ya va, compañero, como por 12 años. Entonces, imagínese usted, la cantidad de desecación que hay en el humedal, son más de una docena de canales que tienen más de cuatro y medio de metros, cuatro metros y medio de ancho, por una cantidad similar de profundidad. Son como ríos que sacan el agua hacia el río Tuira y otros botan el agua hacia el río Aligandí, y este río Aligandí desemboca también en el Tuira. O sea, que ya están secándolo, se puede decir. Sí, es muy grave el daño que se le está haciendo a la humedal Laguna Matusagaratí. Inclusive, compañero Dumas, los pescadores son uno de los que más afectados están ya de manera directa, porque como la laguna tiene infinidad de conexión a través de quebradas y de ríos pequeños, ahí entran a desovar peces, mamás peces preñadas. Por eso es que muchos biólogos y especialistas en humedales le denominan a Matusagaratí, que es como una cuna, es como una maternidad, en donde llegan infinidades de especies, no solamente de peces, sino también de aves, a desovar los peces y las a anidar. También Matusagaratí es un sitio de descanso de aves migratoria. Los últimos estudios que se han realizado, que empezaron en el 2019 y culminaron en el 2020, corroboran que han encontrado ya albinas. Es decir, que el agua salobre que trae el río Tuira, en la parte que desemboca con el Golfo de San Miguel, esa agua salobre desborda el río Aligandí, se desborda. Entonces, va entrando hacia las tierras del humedal y ya han encontrado albinas. Es decir, que lo que está pasando en el humedal Laguna Matusagaratí es de extrema preocupación y el ministro del Ambiente y todos los ambientalistas y todos los panameños tienen que ponerse de pie para salvar al humedal Laguna Matusagaratí, porque si no, se van a destruir grandes extensiones de tierra que se volverán como un segundo zarigua. Casualmente, esa es la preocupación, porque están ahora mismo, si se declara o no se declara sitio ranza, pero se está afectando, ¿no? Sí, sí, compañero, muy interesante su pregunta y su reflexión. Nosotros, los de Alianza por un Mejor Darien, que es la organización a la que pertenezco, nosotros tenemos gran preocupación porque se declare sitio Ramsar, porque así nosotros tendríamos mayores argumentos técnicos, científicos y apoyo internacional, ya siendo declarado sitio Ramsar, sitio de interés internacional, nosotros tendríamos mayor apoyo para exigir al Estado panameño que obligue a los que abrieron los canales a cerrarlos, porque en ningún cerebro que tenga los cinco sentidos bien puestos, se le puede ocurrir que se hagan canales para desaguar un humedal que es agua dulce, y en esto están implicados altos funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente en esa época y también están implicados altos funcionarios de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierra. Y también, compañero, esto me duele decirlo, pero tengo que expresarlo, la gente con el silencio también se vuelve cómplice, la gente que sabía que estaban negociando las tierras del humedal, que estaban haciendo trámites para titulaciones ilegales y que estaban causando toda la afectación a la vida silvestre y al ecosistema hídrico de Matusagaratí, aquellos que han guardado silencio y han virado la cara para otro lado, también son corresponsables, porque los que guardan silencio permiten que los malos tengan éxito en sus intenciones perversas y depredadoras. Así es. Bueno, como no, muchas gracias, Ligia Arriaga, conversando con nosotros. Miren, Ligia está lejos, está fuera del país, tuvo que salir obligada, mejor dicho, del país, y desde afuera se está preocupando por estos temas, así que los de adentro tenemos que hacer nuestra parte. Gracias, Ligia, muy amable. Compañero Dumas, si me permite, yo quiero enviarle una frase dirigida al ministro Milciades Concepción, ministro del Ambiente, que cuando todavía estaba de candidato el actual presidente de la República de Panamá, yo le entregué una revista que dice Matusagaratí vive, la denominamos así, y le dije, señor ingeniero Concepción, si gana el presidente Cortizo, espero que el tema de Matusagaratí lo pongan en primer lugar para que lo atiendan y lo resuelvan. Y él me dijo, cómo no, dice Ligia, yo sé del tema, vamos a poner interés especial en ello. Así que, señor ministro, cumpla con su palabra, porque nosotros, los que tenemos más de 50 años, creemos en las palabras de las personas. Muchas gracias, compañero. Cómo no, Ligia Arriaga, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa.